Por otra parte, la Fiscalía de Jalisco informó que Saúl Alejandro, alias El Chopa, abatido por fuerzas federales en abril del año pasado, fue el autor intelectual del asesinato del exgobernador de la entidad Aristóteles Sandoval, ocurrido el pasado 18 de diciembre del 2020. Además, aseguró que está aclarado el homicidio del exgobernador sin dar a conocer el móvil del crimen. Con toda la información contenida en la carpeta de investigación, la Fiscalía reitera que el homicidio del exgobernador se encuentra aclarado y que esta dependencia seguirá con el firme compromiso para capturar a los autores materiales, contra los cuales pesan en su contra órdenes de aprehensión. No pararemos hasta encontrarlos.